La verdad que sí, está todo marchando, es un cuadrangular lindo que se armó desde hace un tiempito atrás, se viene manejando con Albion de Montevideo, Porongo, que es medio la sensación por los jugadores que trae, con el Chori, con Godín, juega Gonzalo Viera también, independiente de Juan Lacaze con el Cebolla y bueno, y nosotros que somos los campeones departamentales. Estamos hablando de una gran actividad con figuras, como ya lo nombrabas, y vamos a repasar un poco el detalle, las entradas, cómo se está preparando todo eso. Bueno, lo de las entradas, ahí el guille de... Adelante, Guillermo. Bueno, mirá, se va a jugar el sábado y el domingo, del sábado se va a jugar a primera hora, a las 19 horas, va a jugar Albion con Independiente de Juan Lacaze y a segunda hora Estudiantes por Hongos, a las 21. Y el partido por el tercer y cuarto puesto va a ser el día domingo a las 14 y la final el domingo a las 16 horas. Hemos fijado un precio accesible, las entradas para cada día cuestan 200 pesos, pero se puede adquirir en la sede de estudiantes hasta el mediodía de mañana, sábado, para los dos partidos por 300 pesos. Y por supuesto, capaz que se va a interlar alguna cantina por ahí. Y sí, la cantina que está prevista en el estadio, va a estar todo instalado, vamos a tener una carpa con promoción de productos del club, de camisetas y merchandising. Y bueno, invitamos a todos a que concurran, decirles que si bien es un torneo amistoso, los partidos son de preparación para la Copa, así que me parece que los equipos van a venir a jugar en serio, va a ser una linda oportunidad para ver a todas estas figuras de la selección. Ahí está. ¿Y es importante para estudiantes, para continuar con el nivel, para desarrollar diferentes instancias? Sí, claro. Estamos hablando que ahora en mayo arranca la Copa A, venimos con pocos partidos, porque se hicieron dos amistosos antes de jugar la eliminatoria con estudiantes de San Gregorio, pero dos amistosos contra buenos equipos, contra Bola 8 de Rivera, contra Universitario de Salto, que fue el último campeón de la Copa Office del año pasado, que se reforzó este año aparte. Y bueno, después jugamos las dos instancias con estudiantes de San Gregorio, que nos permitió tener rodaje. Tenemos un buen plantel, un plantel largo, un plantel bueno, con gente de dos números nueve de salto, que están acostumbrados a jugar instancias finales. Y bueno, y sí, esto sigue. Son dos partidos que hay que aprovecharlos para lograr un mayor rodaje. Ahí está. Y Guillermo, y por supuesto el Club de Estudiantes, que continúa con actividades, beneficios, algunos que constantemente se están realizando año tras año para recolectar recursos y seguir con las obras y diferentes emprendimientos del club. Exactamente. Nosotros seguimos, tenemos un plan de trabajo que todos los meses vamos haciendo alguna actividad para recobrar fondos. Ahora estamos con la parte del salón, que si Dios quiere, en poco tiempo se va a instalar un gimnasio de última generación. Y bueno, venimos siempre haciendo, ahora pusimos las luces, iluminamos la cancha del Bavi, siempre haciendo alguna actividad para el club. Y bueno, ahora enfocados un poquito en la Copa, porque, bueno, para los estudiantes van a jugar la Copa A, que era algo que deseábamos todos.